Bueno amigos, y esta vez estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez vamos a probar algunos Shutter Pack Que, bueno, me estuvieron pidiendo Y bueno, los Texture, los Shutter Pack, perdón Que vamos a estar probando son tres en especifico El primero es este que es Project Luma Que, bueno, voy a poner el Fly Y quiero que observen como se ve todo muy, muy bien O sea, algo de lo que más me gusta es el reflejo del sol El reflejo del sol no te deslumbra tanto como otros Shutter Pack Este, y bueno, aparte las sombras que tiene Vean eso, y aquí estamos sin ningún Texture Pack Vaya, son las texturas de Minecraft Estamos en el 1.16, cabe recalcar que esto es para Este, que puedan observar como se ve Vean la lava, la lava se ve muy bien Y obviamente con un Texture Pack se vería hiper, hiper genial El agua se ve muy cristalina Eso es algo que me gusta Como se nota lo que es el agua Pueden ver, o sea, se ve muy transparente Está muy genial Y bueno, una vez que estamos adentro del agua Pues también el, como se nota Está genial Los bloques La iluminación se ve muy, muy bien La verdad es muy bonito Pueden ver, obviamente aquí pues Está todo oscuro Igual es por lo mismo de los Shaders Que trata de hacer lo más realista que se pueda Yo tengo la versión Ultra de estos Shutter Pack De hecho, de los tres Shutter Pack que les voy a dejar Se los voy a dejar el link que te descargan en la descripción Pero yo tengo el Texture Pack O el Shutter Pack, perdón Ultra, ¿vale? Ustedes pueden descargar el gama media O el gama baja Pero ven, o sea, se ve muy, muy bien La verdad Esto está genial Este es el primero Como les digo Vamos a checarlo un poquito en el Nether A ver, un segundo Vamos a ir al Nether A probarlo A ver qué tal A ver qué tal se ve aquí en el Nether Y bueno, pueden ver que se ve genial O sea, se ve genial el Nether En esto Para que puedan comprobar que es en la versión 1.16 Vean los pigmentos como se ven Toda la iluminación Lo que es la lava O sea, la lava tiene un brillo muy, muy genial Y la verdad Se ve muy bonito Muy, muy bonito Todo esto que se ve Este En otros Shutter Pack Se ve un poco oscuro O en otras versiones Versiones anteriores Se ve un poco más oscuro El Nether Porque no hay tanta lava Y no hay tanta iluminación Como aquí Que ya son los hongos Y bueno Pueden notar que la verdad Es un Texture Pack Muy Digo, un Shutter Pack Perdón Muy completo Muy bonito Y bueno Vamos al siguiente Bueno amigos Y el siguiente Shutter Pack Que este No me agrada tanto De hecho De todos los Shutter Pack El primero Es mi preferido Que es el Project Luma Este no me agrada tanto Porque la iluminación Uf Como que deslumbra un poco Eso igualmente A lo mejor Ya se lo pueden Cambiar En la parte de aquí Este No sé La sombra La profundidad Todo esto Todo esto Ya es a gusto Personal Pero Este A mi En lo personal No me agrada tanto Este A ver Un segundo Este Vale No me agrada tanto Esto Pero en general El Shutter Pack Es muy bonito La verdad Pueden notar Obviamente Cambia la iluminación De este Lo que me gusta mucho Son las nubes O sea Las nubes Tienen un diseño Tan realista Tan realista Tan detallado Está muy bonito Vean ahí Vean ahí Como Como se va moviendo El sol Como se va moviendo La sombra La sombra Que generas tú Igualmente Está genial Está muy genial Repito Lo único malo Que le va a este Shutter Pack Es la iluminación De Lo que refleja La iluminación O sea Como casi que se va Un poquito opaco A mi punto de vista Pero De ahí en fuera Está genial Igual El agua Como que No me agrada tanto Pero Este Creo que era Abajo Ya cuando En la parte de abajo Se ve Se ve bastante bien O sea Vean aquí Empezó a llover un poco Todo lo que quieran Pero Desde abajo Si se ve muy realista El agua La verdad Esto se ve Genial Y bueno Vamos a Vamos a ver Vean Las nubes Como esa Esa de las nubes Y el hecho Este Este tiene Un detalle Muy guapo Que de repente La cámara Este No me acuerdo Si era este Creo que si Pero creo que es Cuando le pones Todo al máximo Empezaron a caer Gotillas de agua Pero Por lo mientras Se ve genial Repito Lo único que no me agrada Tanto es la iluminación Vean aquí se ve bien Pero en cuanto te da Algún destello Como que Vean eso también Lo de la neblina Es algo Un detalle muy guapo De este Shutter Pack Está muy genial Que El movimiento De las hojas Todo eso O sea El movimiento De la De las ¿Cómo se llama? De la Ay no me acuerdo Como se llama Este bloque En específico Es grass Creo si no estoy mal O sea De la hierba Vaya De la hierba Todo O sea Está muy genial Repito Lo único malo La iluminación Pero es un Shutter Pack Que se los recomiendo Mucho Pero mucho Vale Un segundo Vamos a poner el Vamos a ir al Nether Para que lo vean También Como se ve El Nether Vamos a ver Vean Este Se ve un poco Menos iluminado Ciertamente Que el otro Shutter Pack Pero Pero Aún así Es un Shutter Pack Bastante bueno Este también Lo malo Bueno Ahí Vaya Está cargando Lo que son Las texturas Y todo Esperemos Que cargue Vean Igual Está un poco iluminado No tanto como el otro Shutter Pack Pero Igualmente Está 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 iluminado Ok Se ve bastante bien Repito Un poco más Oscuro que el otro Pero Aún así Está bastante guapo Los detalles que tiene De la lava Uy aquí me atoré De la lava Y todo esto Se ven Bastante Bastante Guapetones Todo eso Está muy Muy guapo Pero Bueno aquí Igual es porque Tengo yo Este La El distanciamiento De los chunks Un poco largo Pero Se ve muy bien O sea Este texture pack Se ve muy bien Y para mí Yo lo pondría En top 2 Vamos a probar El último Y espero Que les agrade Bueno Y ya estamos aquí Con el top Número 3 Y este Es el Shutter Pack De No me acuerdo El nombre Déjense Los pongo aquí Chocapic Chocapic 13 Este igualmente Repito Yo tengo Los Los Ultra Y bueno Este Vean Cuando está lloviendo No sé si en todo Ahorita le voy a pedir Al compi Que quite Lo que es La lluvia Pero pueden ver Las nubes Este A ver Puedes Quitar La lluvia Vamos a esperar Que la quite Y pueden ver O sea Se ve muy guapo Esto Vaya El hecho De que se ve Ahí Este Lo que es La neblina Todo eso Está muy 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 bonito La verdad La iluminación Se ve bastante bien Tengo que esperar A ver si se hace De día Ahorita Ahorita Que se quitan Las nubes No sé Por qué No la quita No sé Si no sabe Este Creo que no sabe El comando Para quitar La lluvia Este Ok Listo Ah ok Listo Vean La iluminación Se ve bastante bien O sea Una vez que se va Lo que es La La lluvia Vean Que guapo Se ve Esto Vean A ver Déjenme ver Si me puedo poner Fly Un segundo Vean que bonito Se ve Este es Yo creo que Hasta es un poco Mejor Que el Zeus A mi no me gusta Tanto el Zeus No sé si a lo mejor Es por mi computadora Por mi PC Pero Este Me está agradando Un poco Más que el otro A decir verdad Pueden ver El agua Se ve un poco Mejor Este Este efecto Vean Se ve genial La verdad El mar Ya viéndolo así El reflejo Del sol Como se ve Tan Tan cristalina Tan azul Vaya Como se debería De ver Está genial Y vean Un ejemplo Este es un Un dato Muy guapo Y un efecto Que está muy bien Puesto Que una vez Que está abajo Del agua Este Se ve La vista Se ve un poco Verdosa Un poco azul Y esto Y esto Genera Genera el efecto De que en verdad Estás debajo Del agua Vean ahí Aparte de eso Se ve como que borroso Este O sea Vean ahí Se ve Se ve muy genial Eso El sol Las sombras Que tiene Igual aquí no cambian Mucho la lava En la lava Si no le metieron Mucho empeño Pero en lo que es El agua Y Las sombras Las nubes En general También están Muy guapas Igualmente Este Creo que este No tiene movimiento Ah no Si Si que tiene movimiento Es un movimiento Un poquito Leve Pero O sea Se nota Se nota el movimiento Si te quedas quieto aquí Lo puedes notar Un poquito más Y eso está Muy genial A decir verdad Me encantó Este Shutter Pack O sea Vean aquí Como refleja Esta parte de aquí Y pueden ver Que La sombra También La sombra Es algo Muy importante No está tan Alejada Como en las sombras Del texture pack De El Shutter Pack Perdón De Zeus Pero se ven igualmente Muy bonita Muy bonita Esta siento que se ve Un poquito más real Yo dejaría en top 2 Este Y en top 3 El otro El de Zeus Pero Bueno Ya es cada gusto De cada quien Como les agrade Vean A ver Ahí los mobs Y todo Vean la sombra Esta creo que no tiene Uy También tiene movimiento Ok Se ven geniales A decir Esto es algo Que me Me encantó Este Shutter Pack Lo que si Es que Vaya Tiene algunos detallitos Pero Cosa de menos O sea Espero que les haya gustado Amigos Ya saben Si quieren que traiga Algún otro Este Top Ya sea de texture pack De Shutter Pack De mods No se De algo en especifico Me lo pueden dejar En los comentarios Y lo estaremos trayendo Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adios 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 Adios